Ustedes recordarán que en virtud de la llegada de la otra vez de Rancini con el diputado Mosca, se había comprometido a hacernos llegar a un móvil. Vale, planteamos nosotros la necesidad de un móvil para Tala, como la comunidad de Tala estaba pidiendo, Mocachito insistía permanentemente que tuviéramos un móvil para Tala. Así que Rancini en ese día se comprometió, bueno, hace 15 días atrás, 20 días atrás, y rápidamente cumplió. Así que, bueno, estamos presentándolo hoy acá al móvil, con el comisario Gallo, con Juan Castellano. Este móvil va a quedar afectado acá a la comisaría de acá, al destacamento de acá de Tala. Así que, bueno, bienvenido sea, hacía falta, es una zona un poco complicada, así que era impensable que estuviera en ningún móvil judicial. Y simplemente eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, intendente. Gracias.